¿Qué es el presidente de Vicente Fox? Y pues con su voz así de barito, ¿no? Tiene voz de bajo y con el propósito además de ganarse unos pesos porque cobra en dólares el equivalente más o menos a unos 5 mil pesos por canción, imagínense ustedes. Y pues yo creo que ya tiene algo de clientela incluso. Pues es muy gracioso esto, entonces yo lo tengo que decir de este modo. Emulo del Rey David Vicente Fox abrió el negocio de cantar las mañanitas, mas no son notas gratuitas ni inspiradas por el ocio, quizá es remedio del bocio que dicen que así se cura. Y a saber, genio y figura, 5 mil pesos por canto. Y acaso, por otro tanto, nos muestre la partitura.